Hola queridos estudiantes de quinto de secundaria, en esta ocasión vamos a realizar lo que es una obra de arte con óleo y con esta herramienta que es la espátula. Los que no tengan esta espátula pueden realizarlo con el mismo pincel. Aquí está, esta es la obra que vamos a hacer, que es más o menos el estilo impresionista, el cual hemos dejado una textura con la misma pintura y nos ha ayudado mucho lo que es esta espátula. Después del renacimiento aparecieron los impresionistas, los cuales utilizaron esta técnica, saturaron las obras de arte con mucho color e hicieron que se noten las pinceladas. Antes de todo esto, pasa que una obra de arte no era considerada una obra si no tenías una figura humana dentro de tu composición. Y aún así, si tenías una figura humana dentro de ese trabajo que tú ibas a realizar, tenía que ser un acto heroico o algo histórico. ¿Pero qué hacen los impresionistas? Simplemente deciden que pintar un paisaje, pintar unas flores, eso era arte. Entonces a partir de lo que es el impresionismo empiezan a aparecer otras corrientes, el cual han permitido abrir la mente del ser humano y así poder realizar la obra maestra que tú quieras. Y como dicen muchos, para el arte no hay gustos ni disgustos, ya que son diferentes corrientes artísticas que a cada uno, mediante va pasando el tiempo, se va inclinando. Espero les guste este trabajo y nos vamos con la explicación. Bueno, vamos a empezar con el trabajo. Fíjense, vamos a realizar primero el fondo, colocando un degradado de colores oscuros hacia colores claros. Estoy utilizando un color marrón, voy a mezclar con azules, con rojos, con violetas y a medida que vamos a ir hacia la parte de la derecha, vamos a ir aclarando un poco y hacia abajo también lo vamos a aclarar con un color blanco. La parte oscura no está siendo un solo color. Como les he mencionado, estamos utilizando una variedad de colores para saturar. Tengo una riqueza de colores que son muy atractivos en esta técnica, en esta corriente del impresionismo. Claro que los impresionistas trabajaban bastante el color, en el cual en un árbol, por ejemplo, que pintaban, si utilizamos 20 colores en un árbol y se utilizaban 200 colores, 200 diferentes tonos de colores y en una obra de arte tú podías ver, observar una variedad de color impresionante. Vamos a tratar de realizar un trabajo semejante a lo que es el impresionismo, pero sí vamos a saturar bastante lo que es el fondo y la parte de las flores, ya vamos a reducir un poco, pero lo que nos va a ayudar es la técnica de la espátula y vamos a crear esa textura que nos va a dar esa sensación de... una sensación de textura, de juego de colores, de saturación. Como podrán ver, ya la parte de abajo ya estamos aplicando colores claros, los cuales nos van a permitir tener un cierto volumen y degradación en el fondo. Una vez que estemos conformes con el fondo, vamos a empezar a trabajar con las flores. Como podrán ver, ya más o menos está el fondo y hay algunos detalles que vamos a ir mejorando el contraste. No olviden aplicar el óleo en el punto yogur, mezclando con el aceite de linaza para aplicar al principio. Al principio este cartón gris o cartón plomo absorbe bastante la pintura porque no estamos aplicando ni látex nada, estamos aplicando directamente el óleo sobre el cartón. En la primera capa va a absorber bastante y en la segunda, la tercera, la cuarta capa ya no absorbe la pintura. Ya es bastante fluido. Este tipo de obras es para divertirse, es para soltarse y jugar con el color. No requiere mucha técnica de lo que es el dibujo, más es el manejo de color, la técnica de la pintura, creando degradaciones, creando texturas, etc. Y lo más importante de este tema es que se note la pincelada. Como les había mencionado en la introducción, la pincelada es algo, el note de la pincelada, que se note el trabajo del artista o de la persona que ha pintado este cuadro o cualquier obra, es muy importante en el impresionante. Ahora con la espátula vamos a empezar a trabajar algunos sectores para crear cierta textura, que es muy interesante, ya que nos va a dar un plus en la saturación de lo que es esta obra. Ahí está. Vamos a utilizarlo con un poco de aguas ras. En la mayoría de lo que es el manejo de la espátula se lo realiza con el óleo bastante pastoso. Ya no es el punto yogur. En una parte de las flores, por ejemplo, ya se aplicó lo que es al 100% puro óleo. Y vamos a crear esas pequeñas texturas que son realmente muy interesantes. Esa especie de antiguo, desgastado y un fondo que está bastante tiempo ahí, de viejo, etc. para que podamos nosotros hacer este tipo de técnicas que, bueno, estoy seguro que la mayoría le va a gustar. Como podrán observar, estamos colocando bastante detalle. Estamos jugando con los colores. Pero lo bueno de lo que es el óleo, se puede se puede trabajar encima de algo que tal vez no te guste. Y van a ver al final, hay algunos trazos que hice con el con la espátula que lo voy borrando con colores encima. Eso es lo más lindo del óleo, que te permite equivocarte para luego poder solucionarlo. No es igual que la acuarela que te puedes equivocar lo más mínimo. Ahora estamos empezando con las flores. Simplemente vamos a colocar los pétalos. Y trabajando con los amarillos, enaranjados. Esta flor. Este otro lado lo mismo. Fíjense. 5, 6, 6 pétalos y ya. Ahí se queda. Y todos con dirección hacia un centro. Y le vamos a darle un poco de volumen, aumentándole algunos anaranjados, algunos blancos por ahí. Y listo. La parte del centro. Podemos colocar con un color oscuro. Y va a dar esa sensación de flores. Al lado vamos a colocar unas hojas oscuras. Por todo lado. Vamos a ir poniendo con la espátula varias flores de diferentes colores. Y dándole algo de volumen con colores claros y oscuros. Estoy trabajando lo que es esta parte de las flores, solo los pétalos. Y el último vamos a colocar la parte del centro, la parte oscura. Y le va a dar una sensación. Esa sensación ya de que es una flora, una planta. Porque si lo dejamos así sin el centro, pues no se parece tanto a una flora. Entonces colocamos en el centro. Ahí está. Vamos a colocar las blancas con tres puntos. En todo lado. Vamos a utilizar una variedad de colores, no solamente blancos, sino amarillos, azules. Para que haya una riqueza de color. Y coloquen sin miedo. No tengan miedo de colocar la pintura por aquí y por allá. Suéltense. Es lo más importante. Estamos utilizando estos platillos que nos ayudan a contener los pigmentos, los óleos. En realidad se debe manejar una paleta, pero en este momento no lo tengo. Ya para futuros temas, vamos a estar utilizando la paleta correspondiente para utilizar el óleo. Aparte de las ramas, podemos colocar en el borde de la espátula o con el pincel, con un pincel delgado, trazado. Vamos a utilizar estas líneas boticas para que le den la sensación de que tiene ramas, de que tiene sus pequeños tallos. Y vamos a ir poniendo una parte del centro en las flores pequeñas. Vamos a ir poniendo un poco de volumen a estas flores, para que tenga esa dirección de luz, de donde viene la luz. Y crear el volumen de las flores. Ahora lo que estamos haciendo es colocar ciertas texturas aumentando a fondo. Y vamos a trabajar con el pincel de algunos sectores. Es muy importante trabajar con el pincel. Esta parte, por ejemplo, que no me gustó mucho, que estaba demasiado saturada, entonces estamos haciendo con el pincel. Estamos solucionando y solo perder esa textura, esa variedad de color que en realidad no estaba pareciendo algo bueno. Igual ustedes si vean algo que no les gusta pues pueden hacerlo perder. Ahora vamos a oscurizar esta parte, parte de la derecha. Quiero que sea un degradado de oscuro a ser claro. Ahí está, creando cierta textura. Es un trabajo muy interesante en el cual ustedes se van a poder soltar. Espero les haya gustado este trabajo y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!